Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 158, Cáncer y Nutrición, con Carmen Amezcua. Hola comunidad, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Ana Arismendi, especialista en Psicología de la Alimentación, y estoy feliz de conectar una semana más para explorar nuestra relación con la comida. La Organización Mundial de la Salud dedica el mes de octubre a la sensibilización sobre el cáncer de mama, que es el tipo de cáncer más frecuente en las mujeres, con el objetivo de aumentar la atención y el apoyo, la detección precoz y el tratamiento. Dentro de este marco, este programa está dedicado a hablar sobre la nutrición y el cáncer, cómo podemos utilizar la nutrición para prevenir el cáncer y también como un factor clave en el tratamiento. Y para hablar de este tema me acompaña Carmen Amezcua, nutrióloga clínica y coach de vida certificada, cuya especialidad son las enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer o el síndrome metabólico. Carmen tiene un diplomado en Inmunología Avanzada y Nutrición por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y un diplomado en Manejo y Prevención de Enfermedades Crónico-Degenerativas por el Instituto Nacional de Salud Pública. Carmen trabaja principalmente con mujeres a quienes apoya a recuperar su salud a través de la alimentación basada en plantas. ¡Que disfruten la entrevista! Hola Carmen, bienvenida al podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy agradecida de ser tu invitada el día de hoy. Oye Carmen, estoy feliz de tenerte aquí y además en el marco del mes de octubre que está dedicado a la sensibilización sobre el cáncer de mamá. Porque el tema del cáncer es uno de los diagnósticos más temidos. Aún sigue siendo tabú en muchas familias, en muchas comunidades que no se habla o se oculta. Y creo que todavía existe bastante desinformación sobre el tema y en especial sobre todo lo que podemos hacer para prevenir y apoyar el tratamiento del cáncer desde la nutrición. Entonces, quiero que comencemos este episodio desde el principio. Quiero pedirte que nos expliques por favor qué es el cáncer. Claro que sí Ana, fíjate que eso que estás diciendo es muy cierto. Aunque hoy por hoy el cáncer es una de las, o sea, las tres enfermedades más importantes que ahorita están azotando el mundo. Es la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Y además ya también se está convirtiendo en una enfermedad crónico degenerativa. O sea, es una enfermedad con la que ya los pacientes hay muchos sobrevivientes y entonces pues ya pueden vivir por años con esta enfermedad, aunque no esté activa, por así decirlo. Entonces, mira, el cáncer, así la definición que te vas a encontrar, si lo buscas es la división y la reproducción anormal de las células que tienen la capacidad para invadir al cuerpo. Es cuando las células normales crecen, se multiplican y mueren de una forma regulada. Eso es lo que siempre sucede. Pero cuando aparece un cáncer, sus células anormales se van multiplicando sin control. Y a mí una definición que me gusta mucho porque creo que no, o sea, como que no lo tenemos muy claro, es que en realidad el cáncer es una enfermedad genética. O sea, van cambiando los genes que controlan la forma como funcionan nuestras células. Entonces, especialmente en la parte del crecimiento y de su división. A mí me parece así como súper padre ver cómo nuestras células, o sea, cuando las ves incluso en un microscopio, Ana, es que son una maravilla. Porque nuestras células tienen un núcleo y en ese núcleo, que es donde está el material genético, el DNA, ahí vienen las instrucciones. Desde que esa célula, por así decirlo, nace, ahí viene como el instructivo de qué es lo que van a hacer, cuál va a ser su función, pero también algo muy bonito. Las células, si se empiezan a enfermar, o ellas solitas detectan, o sea, tienen como este radar, como este instructivo, y entonces de pronto dicen, me estoy enfermando y yo tengo que morir. Y tengo que morir para no perjudicar a mi comunidad. Se me hace una cosa así, como muy hasta metafórica. Sí, como dices, es preciosa esta capacidad de autorregulación del cuerpo y como de sacrificio de uno por el beneficio de la mayoría, ¿no? Claro, 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 claro. Y eso se da en ellas. Y entonces hay un momento en que esto se descompone, ya luego lo vamos a hablar. Y entonces ese instructivo que le dice, tú tienes que morir, y ella se suicida, se llama apoptosis, que es una muerte ordenada y programada. Y todo a lo largo de nuestra vida, nosotros vamos pasando por estos procesos continuamente. En ese momento, lo que sucede es que la célula pierde el instructivo. La célula se modifica y en vez de morir, ella ya no quiere morir. Entonces, se empieza a dividir, se empieza a replicar, y ahí es donde viene el cáncer. Una célula que ya mutó, una célula que ya no es sana, una célula que ya se volvió como independiente, ella ya quiere seguir y ya no le importa a su comunidad. Y entonces empieza a crecer de manera desordenada. Lo explicas de una manera muy clara. Algo falla dentro de su programación, como dices, dentro de su instructivo, que hace que se empiece a reproducir de manera irregular. Exacto. Ok. Exactamente. Y entonces ahí, bueno, pues ya se empieza a desencadenar todo el proceso. Pero lo lindo de estas células es que cuando funcionan, ellas mismas, cuando saben que deben morir, se van como soltando de las manos con sus vecinas y se van haciendo chiquitas. Y luego llaman a un macrófago que ya cuando están desintegradas, el macrófago limpia. Y entonces de esa manera no causa inflamación, porque la otra forma de que una célula pueda morir es por necrosis. Pero eso generalmente sucede como en lesiones, cuando te pegas, cuando te quemas, cuando te cae un químico. Entonces como que se te muere una partecita. Pero en general, realmente el equilibrio del cuerpo está en la apoptosis. Ahora, Carmen, ¿cuáles son los factores de riesgo que se conocen? Porque bueno, sabemos que todavía nos falta muchísimo por entender el tema del cáncer. Pero ¿cuáles son esos factores que pueden hacer justamente que este instructivo, que estas instrucciones de la célula se modifiquen y entonces empiece a crecer de una manera irregular? Mira, digamos que es multifactorial, como lo son la mayoría de las enfermedades crónicas. Entonces no podríamos nada más decir de una sola, entre el 5 y el 10 por ciento es hereditario. Generalmente afecta más a las mujeres. Sin embargo, eso no quiere decir que porque tú tengas esa herencia, a fuerza te va a dar. Claro. Yo lo que les explico es como tener en tu cocina harina, chocolate, huevos, leche, mantequilla. Eso no quiere decir que tú vayas a hacer un pastel. Claro. O sea, naciste con esa predisposición. Sin embargo, hay muchas otras cosas que van a influir para que eso suceda. Entonces los factores de riesgo a mí también como me parece importante que no lo tomemos como algo, como un sentimiento de culpa, ¿no? Que de pronto yo hice algo que no estuvo bien y entonces, porque ahora hay como también mucho estas teorías. Hay factores de riesgo, sí. Por ejemplo, hay virus, dependiendo del cáncer, ¿no? O sea, dependiendo del tipo de cáncer. Por ejemplo, un virus, el virus del papiloma. Entonces se puede provocar cáncer cérvico-uterino. ¿Cuál sería el factor de riesgo? Tener relaciones sexuales sin cuidar. Sin conexión. Otro virus, el helicobacter en el estómago, el helicobacter pylori. Bueno, si eso no lo cuidas, hay gente, en México hay mucha gente que lo tiene y no a todo mundo le va a dar cáncer porque el helicobacter te erosiona, por ejemplo. Los químicos, el fumar, la radiación, una mala alimentación, por ejemplo. A mí me llamó mucho la atención. O sea, si tú buscas estadísticas, se habla de que un 30% del cáncer a nivel mundial tiene que ver con una mala alimentación y con una falta de ejercicio. Ese es un factor de riesgo. Sin embargo, en un congreso que yo estuve en el INCAN en 2017, uno de los médicos especialistas aumentaba este porcentaje y decía que entre el 80% y el 90%. Es altísimo. Lo cual, en cierto sentido, Carmen, es buena noticia. Porque la actividad física y nuestra alimentación es algo que está en nuestras manos. Ahora, sí, déjame, te voy a decir algo más que es bien importante, bien importante. Porque a mí muchas veces cuando me dicen, es que cuál sería como la dieta para el cáncer. Yo creo que la dieta para el cáncer nos va a dar salud en general. O sea, es la dieta que también te va a evitar una diabetes, problemas cardiovasculares. O sea, hay otro tipo de enfermedades, pero todas con una dieta saludable pueden ayudar a que disminuyan o a prevenirlas. Un punto muy importante de riesgo que se está viendo mucho es el sobrepeso y la obesidad. Hay más personas que tienen riesgo de tener cáncer si tienen sobrepeso y obesidad. Claro. Entonces, también llevar un manejo apropiado de nuestro peso, de nuestra glucemia. Qué importante, ¿no? Exactamente. Fíjate que te voy a explicar por qué. Porque realmente eso es algo que no sabemos, ¿no? Es como poca la información que se da y a veces puede sonar medio complicado. Espero poder explicarlo así como de una manera sencilla, como muy aterrizada. Lo que sucede es que cuando, bueno, primero definir el sobrepeso y la obesidad no es cuántos kilos pesas, es cuánta grasa corporal tienes. Gracias por eso, sí. Sí, ¿cierto? Cierto. ¿Y cómo se confunde eso? Por supuesto. O sea, de que es que se cree que si tengo un exceso de kilos, ¿no? Y no, es más bien hay que ver la composición corporal. Exactamente, la composición corporal. Si a mí me llega un jugador de fútbol americano y yo lo trato de medir en base a lo que pesa y su estatura y hago la ecuación del índice de masa corporal, pues me va a salir altísima. Pero el hombre va a ser puro músculo. Claro. Y hay gente que es más delgada y sin embargo presenta un porcentaje de grasa corporal alto. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Pedro, Carmen, que te interrumpa y gracias por decir eso porque delgado no es sinónimo de sano. No, para mí. Creo que eso es muy importante también que lo tengamos porque hay muchas personas que pueden aparentemente verse delgadas, digamos, pero que tengan un alto porcentaje de grasa corporal. Y que además puede ser también que sus análisis clínicos no estén dentro de los rangos recomendables. Entonces, es muy importante no guiarnos nada más por el peso o por la apariencia del cuerpo. No juzgar porque, ah, pues estoy delgado, pues para qué voy al médico, ¿no? Claro, claro. O para qué me cuido. O para qué me cuido, para qué hago ejercicio. Ok, entonces. Sí, entonces, bueno, lo que sucede ahí es que el exceso de grasa antes no se sabía, pero ahora se conoce que todo ese tejido adiposo, que es la grasa, sobre todo en la parte como del abdomen, la grasa visceral, se convierte en un órgano endocrino y está secretando continuamente hormonas. Esto lo que produce, por un lado, es que haya más cánceres que tienen que ver con hormonas, los famosos cánceres hormonodependientes, que es el cáncer de mama, el cáncer de matriz, el cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque hay una alta producción de estas hormonas. Esto disminuye, o sea, si tú te acuerdas, en una persona que tiene anorexia, después de que acaba perdiendo la grasa corporal, ya no tiene más la regla, o sea, deja de arreglar, porque no hay tejido graso que produzca las hormonas. Así es. Aquí es al revés. La gente que tiene tanta grasa corporal va a producir más hormonas. Entonces, va a aumentar el riesgo a este tipo de cánceres. Ese, por un lado. Y mucho ojo, porque ya sabemos la prevalencia de sobrepeso y obesidad en México. Bueno, claro. En segundo lugar, bueno, nos lo vamos así como turnando con Estados Unidos. Sí, sí, ¿no? Entonces, estamos hablando que el factor de riesgo para el desarrollo después de algún tipo de cáncer, pues, aumenta también. Sí, sí, por supuesto. Y más si viene desde la infancia. Claro. Ok. Eso por un lado. Y por el otro también, esto que hablabas de manejar niveles adecuados de glucosa, es súper importante. Porque lo que pasa es que también cuando hay sobrepeso y obesidad, generalmente hay una resistencia a la insulina. O sea, la insulina no está funcionando como debiera. Y eso hace que haya más insulina circulando. Con la insulina hay otro, un factor de crecimiento, una hormona del factor de crecimiento, que obviamente, pues, ayuda a que las células crezcan. Claro. Bueno, entonces, eso, si ya anda por ahí una célula que ya está medio defectuosa y tú estás como teniendo cargas importantes de insulina que al mismo tiempo viene con esta sustancia del factor de crecimiento, pues, hay más riesgo todavía. De ahí la importancia de, y bueno, digamos como que revirtiendo esto a lo bueno de, ¿no? Exacto. O sea, la importancia de llevar una alimentación adecuada y un estilo de vida saludable. Porque todo esto está en nuestras manos. Sí. O sea, la glucemia, el peso corporal, son cosas que nosotros, como personas, podemos manejar a lo largo de nuestra vida. Yo creo que es muy importante, Ana, como hacernos cargo de nuestra propia salud. Yo creo que la salud está en nuestras manos. Tenemos que ir a ver al médico, pero con el médico vamos a estar 30 minutos o una hora. El resto del día lo vamos a pasar con nosotros mismos. Con nosotros, sí, claro. ¿No? Y realmente pensar que el médico te va a curar, pues, sí, si es una infección, a lo mejor te dio una infección en el estómago, te va a recomendar un tipo de medicamento. Pero en este tipo de cuidarnos nosotros a largo plazo, la responsabilidad está en uno. Y además, el buscar un apoyo integral y multidisciplinario. La mayoría de las personas acuden con un médico que está muy bien, pero el médico está formado para ver una parte de la salud, digamos. Y de ahí, también por eso es tan importante acudir también con una nutrióloga especialista y obviamente que yo aquí voy a meter mi cuchara y con una psicóloga especialista, porque somos cuerpo, mente, espíritu, somos uno. Y todo eso se interrelaciona y es muy importante tener como este enfoque integral. Y justamente esto, Carmen, me lleva a preguntarte algo que me parece muy interesante, que a ti como nutrióloga, ¿por qué te interesó especializarte en este tema, bueno, del cáncer y de las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no?, en general? Sí, sí, sí. Mira, Ana, justamente esto que estás diciendo de la parte integral, a mí el cáncer me llamó mucho la atención. Yo tuve, bueno, tengo un hermano que tuvo cáncer, que hoy por hoy está bien, y tuve una mamá que ya después de los 80 años le dio cáncer de colon. Y, bueno, ella murió realmente no de una complicación del cáncer, sino que ella tenía ya otras complicaciones. Pero yo lo que vi es que realmente no tenían una buena alimentación, ni un estilo de vida saludable. Creo que nosotros estamos siendo la generación del resultado de los cambios que hicieron nuestros papás en la alimentación. con toda esta especie como de revolución industrial en la comida, de comer muy sano, empezaron a comer muchas cosas que pensaban que eran sanas, ¿no?, pero que hoy estamos viendo esos resultados. Eso por un lado. Por otro lado, lo que yo te comentaba de las células, a mí me parece fascinante. O sea, esa parte científica de saber que una célula se puede curar, por así decirlo, con una alimentación y un estilo de vida, que hay una nutrigenética y una nutrigenómica de la cual tanto se habla, porque existe esa posibilidad. A mí eso fue como de lo que más me llamó siempre la atención. Y desde el punto de vista emocional, eso que dices es bien importante. Tener un tratamiento integral, un paciente oncológico, un paciente que ha atravesado por eso, que está atravesando, de verdad es como tocar fondo en tu vida. Ana, porque el diagnóstico es una cosa muy fuerte. Así es. Creo que al tocar el fondo, es como donde más estamos dispuestos a generar cambios y a comprometernos. Carmen, te agradezco mucho que nos hayas compartido esto tan personal, este motivador personal que te llevó, además de la pasión por la ciencia y por tu vocación de servicio. Creo que este factor también de haber vivido el cáncer tan de cerca. Gracias por compartirlo. Y ahorita con los porcentajes que nos compartías, o sea, a mí desde pensar que un 30% de riesgo lo pueden constituir una mala alimentación y el sedentarismo, pero si ahí lo movemos hasta el 90%, o sea, me parece fuertísimo, pero como ya he dicho, pero también me parece una muy buena noticia. Entonces, bueno, me gustaría que nos metiéramos un poquito más, hablar ahora sí de alimentación y cáncer, ¿no? O sea, ¿cómo podemos, de qué manera primero, cierto tipo de alimentación puede favorecer el cáncer? O sea, ¿qué alimentos o qué estilo de alimentación representaría un factor de riesgo, como para tener eso bien claro? Mira, definitivamente la alimentación tiene que ver, antes de que te conteste el otro, de los alimentos. Hay un estudio, bueno, hay muchos, pero hay un estudio particularmente que se puede encontrar fácilmente en internet de cómo la población japonesa que tiende a tener más cáncer de estómago, que por otras cosas que ahorita no vienen al caso, no nos vamos a extender ahí, pero que no tienen, por ejemplo, cáncer de seno y otros tipos de cáncer y tienen una alimentación bastante sana a base de verduras, de pescado, arroz, al vapor, te digo, también tienen alimentos fritos. Cuando se mudan de continente, cuando se van a vivir a Estados Unidos, a la segunda o tercera generación, dejan de tener cáncer de estómago, pero empiezan a presentar otro tipo de cáncer. Entonces, las células se modifican a través de la alimentación. Eso está visto. Ahora, que hay una larga lista que la OMS tiene también en su página de alimentos que pueden ser cancerígenos, pero de lo que más se sabe es el alcohol, bueno, que no es un alimento, pues, pero es algo que ingerimos. Otra cosa que también es bien importante es todo esto acerca de la carne. La carne de res, carne de puerco o pollo. ¿Qué es lo que sucede? Hubo hace como dos o tres años una declaración que hizo la OMS de que decía que la carne producía cáncer y, bueno, salieron a la defensa los ganaderos. Lo que se ha visto que sí produce este cáncer es la carne que está procesada. Entonces, aquí una de las cosas que sí sería ideal quitar de la alimentación son los embutidos. Jamones, chorizos, salchichas, y realmente no importa que sean de pavo o sean de puerco o sean de lo que sea, porque lo que es cancerígeno son los productos que se le ponen para conservarlos, que son los nitritos y los nitratos que una vez que llegan al estómago se convierten en nitrosaminas que son cancerígenas. Realmente cuando tú ves en una dieta que te dicen, bueno, no te preocupes, come salchichas de pavo, pues es que realmente el producto peligroso sigue estando ahí. En cuestión, por ejemplo, del pollo, tenemos mucho la idea que es un mito de que a los pollos se les dan hormonas. A los pollos no se les dan hormonas porque las hormonas son caras y un pollo tú no lo puedes vender en ese precio como para recuperar lo que invertiste en hormonas. Por otro lado, las hormonas humanas no son compatibles con las del pollo. Lo que sí se les da son antibióticos que funcionan como promotores de crecimiento. Lo mismo en la carne de res y en la carne de puerco, ahí sí se les dan hormonas porque sí son animales más grandes. Entonces ahí más bien lo que hay que ir pensando en variar nuestra alimentación hacia algo más vegetal y en el caso de que la economía lo permita tratar también de vez en cuando de comer productos orgánicos. Exacto. O sea, es mejor consumir con menos frecuencia estos alimentos como pollo o carnes y que sean de buena calidad, ¿no? Mejor cuando las coma invierto en el pollito de ranchito, ¿no? Exacto. Certificado orgánico, ¿no? Y lo demás, pues lo complemento mejor con una dieta basada en plantas. Sí, yo creo que ese sería el consejo porque si realmente hoy por hoy se están haciendo cambios, hay empresas que ya se están comprometiendo de que ya no les van a dar a sus animales esto de los antibióticos. Los antibióticos lo que pasa es que a la larga parece que están causando resistencias de todo este problema a nivel mundial que hay con los antibióticos tiene que ver con todo el antibiótico que se le da a los animales y que uno lo está comiendo y que pues el día que te enfermas de algo el antibiótico ya no te sirve porque a dosis pequeñas lo has estado consumiendo. Entonces, bueno, lo que se ve es que en cuanto a productos carcinógenos, productos que causan cáncer sería la carne procesada con estos nitritos y algo que nos puede ayudar mucho como a compensar este tipo de productos que vienen así digo, lo ideal es no comerlos es la vitamina C porque es un antagonista. Maravilloso. Fíjate que curiosamente las frutas y las verduras también tienen nitritos y el agua también tiene nitritos eso es algo que está en la tierra entonces con esos nitritos las plantas producen proteínas es algo bueno y realmente el nivel de nitritos en el mundo vegetal no es tan alto pero curiosamente o sea, la naturaleza es tan sabia que si tú te comes una calabaza que tiene algo de nitritos también va a tener vitamina C que es un quimioprotector. Qué belleza. Exactamente. Entonces, bueno, eso lo tiene la naturaleza cuando nosotros usamos los nitritos para procesar la carne pues ya no estamos teniendo vitamina C aunque supuestamente algunos productos sí lo tienen pero bueno volviendo al tema yo te diría que es básicamente el alcohol algunos tipos de carne todo lo que lo que tienen colorantes todo lo que no todo pero varios de los productos que tienen colorantes y que son procesados con eso debemos de tener mucho cuidado desde luego tratar de tener una dieta lo más sana posible y con productos lo más naturales posibles. Sí, sin llegar a la obsesión y al terror que nos puede paralizar y llevarnos a un extremo restrictivo ¿no? o de culpa ¿no? de ay chinga pues me tengo copa de vino ¿no? o sea no entenderlo como una alimentación global ¿no? no pasa nada si un día te tomas una copa de vino pero es muy distinto a todos los días consumir alcohol a consumir alcohol en exceso los fines de semana ¿no? entonces veamos como nuestro estilo de vida global en general no es lo que como un día lo que me va a afectar es lo que estoy comiendo consistentemente a lo largo del día ¿no? de los días o sea el alcohol es cuando es excesivo lo que se recomienda es una copa de vino una copa de alcohol diario para mujeres y dos copas para los hombres ok no más no más y bueno lo que estás diciendo ¿no? tienes toda la razón si un día te vas a una reunión y te tomas más no pasa nada o sea aquí la cuestión es que si tú tienes el 90% del tiempo una dieta saludable no pasa nada si un fin de semana te excedes justamente porque nuestro cuerpo tiene esos procesos para eliminar desechos para eliminar toxinas ¿no? y para volver a regularse claro y fíjate que otra cosa también en los alimentos que los hace de pronto que puedan volverse cancerígenos es la manera como se preparan las carnes al carbón sobre todo las que sueltan mucha grasa tienden a empezar a tener sustancias cancerígenas entonces lo ideal también es que si vas a comer carne de res sobre todo que es la que más se transforma es que lo hagas no sé en un caldito o de otra manera o carne asada pero al horno al horno por supuesto pero la carne así como del barbecue o en el asador que ponen en el jardín está bien también si de vez en cuando lo haces pero no como que sea algo que lo utilizas con frecuencia eso tiene mucho que ver con costumbres a lo mejor en la ciudad de México no lo hacemos pero en el norte se hace oye Carmen y quiero preguntarte también sobre dos alimentos de los que hay como mucha polémica uno de ellos los lácteos ¿qué opinas? mira yo no estoy muy a favor de los lácteos creo que eso es algo que bueno número uno cuando nace un bebé creo que es fundamental que tomen leche materna pero al final de cuentas están tomando leche de otro humano que son iguales que ellos después de los dos años o de los tres años realmente ya no se necesita tanto y lo que acabamos tomando es leche de vaca que al final de cuentas hay algunas personas que les cae bien y otras que no mucho creo que tienen mucha grasa vamos a mí no me parece así como un alimento sé que hay mucha controversia como tú misma lo dices pero yo en las dietas no les doy lácteos y también fíjate que eso lo aprendí yo tuve una hija que tuvo problemas problemas de corazón y problemas pulmonares y le quitaban lo primero que hacían era quitarle los lácteos los mismos médicos entonces yo pienso que cuando hay tanta controversia a menos que verdaderamente te encante o lo mismo que lo hagas de vez en cuando y un lácteo de buena calidad es además que sea un lácteo de buena calidad ok y la soya la soya está es un alimento que es es bueno es positivo es protector contra el cáncer lo primero que se que se dice es que lo ideal es que tú lo tomes desde que eres niño o sea nosotros en esta cultura no estamos acostumbrados tanto a la soya pero parece que esto de que sea como un quimio protectivo por sus fitoestrógenos lo ideal es que te digo empiezan desde muy chiquitos con esta alimentación y eso es lo que hace que después las mujeres queden como protegidas contra cáncer de seno que eso se ve en Oriente ok es te digo es un alimento que es benéfico en ese sentido cuando ya una mujer ha presentado cáncer de seno lo ideal es que disminuya su ingesta pero disminuir su ingesta en Oriente lo llaman a no te tomes más de tres porciones al día lo cual pues en México que te gusta cada cuando si claro ok y en hombres fíjate en hombres es al revés un hombre que ha tenido cáncer de próstata es recomendable que consuma soya porque la soya al ser un fitoestrógeno digamos que es como el antídoto contra la testosterona y se las disminuye interesante y nuevamente recuerden que estamos hablando de soya de buena calidad no todos estos productos ya altamente procesados que se hacen con aislados de soya etcétera sino una soya de buena calidad una buena lechada de soya sí o un frijol de soya frijol de soya entero exactamente ok fíjate que ahorita que nos estás platicando todo esto Carmen regreso a algo que dijiste casi al inicio de la entrevista que esto de llevar una alimentación preventiva pues finalmente o sea no es que sea tan específicamente como anti cáncer ¿no? sino que es que es una alimentación saludable que deberíamos de llevar todos es como yo también recuerdo mucho que cuando estaba estudiando un maestro justo nos decía que pues como que la dieta para la diabetes pues que todos deberíamos de comer así ¿no? o sea y finalmente es cierto o sea todas estas recomendaciones es para tener un cuerpo saludable en general sí fíjate que a mí hay un dicho que me encanta que dice si no quieres tener diabetes come como si ya la tuvieras exactamente ¿no? o sea y que además es como regresar que tú también lo mencionabas como regresar a nuestra comida a como comíamos antes a lo más natural lo más básico los procesos de 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 preparación pues sí más natural es no comprar todo y empacado fíjate que un buen consejo ahí que yo les doy es que cuando entren a un súper fíjense que prácticamente todo lo sano entre comillas porque habrá cosas que no lo sean tanto lo más saludable es lo que está alrededor son los perecederos o sea si tú entras al súper date cuenta que vas avanzando están las frutas las verduras luego está la carne en el pollo el pescado los lácteos el pan todo lo que es perecedero cuando te vas en medio a los pasillos hay una bola de cajas que parecen juguetes ya no comidas o sea si unas galletas te van a aguantar dos años en la despensa está como para pensarse y si traen un muñequito plástico adentro piensa sí además entonces si tú también fueras de compras con tu abuelita con tu abuelita bueno no sé con la abuelita de alguien que tuviera 130 años te garantizo que ya no compraría la mitad de lo que compramos ok a ver Carmen entonces ya nos explicaste cuáles son aquellos alimentos que presentan un mayor riesgo por contener ciertas sustancias cancerígenas y ahora me gustaría que platicáramos de qué alimentos actúan de manera preventiva ya nos dijiste bueno todos los alimentos que son ricos en vitaminas sí ok qué más mira hay que comer por colores o sea buscar que siempre nuestro plato esté lleno de colores eso es como lo ideal y si te voy a dar así como algunos tips por ejemplo lo rojo los alimentos rojos como no sé los jitomates este el pimientos la sandía o sea todos los que son rojos tienen licopenos y tienen polifenoles entonces esos son alimentos que sí se han estado estudiando por sus propiedades anticancerígenas lo mismo por ejemplo la naranja que tiene betacaroteno las zanahorias que será el amarillo y el verde que tienen luteína todas estas todo lo verde oscuro lo verde y lo blanco por ejemplo no sé si has oído que ahora está como que se habla mucho acerca de las propiedades del brócoli del ajo de la cebolla esas son vegetales que tienen sulfúrias y entonces eso está visto que tienen propiedades anticancerígenas el té verde el café que a veces como se sataniza pero si son dos tazas de café al día claro está muy bien porque tienen muchos antioxidantes sí estoy de acuerdo y sobre todo pues si si ustedes ven que no les afecta habrá personas muy sensibles a la cafeína y bueno pues no es recomendable pero si ustedes sienten que lo toleran bien pues adelante porque ahí pueden recibir muchos de sus beneficios por supuesto y la cuestión también aquí es como aprender a comer de manera variada porque yo creo que tú estarás de acuerdo en que comemos casi siempre lo mismo vas al súper y acabas comprando lo mismo entonces hay gente que les gustan mucho las calabacitas se llevan comiendo calabacitas mucho tiempo entonces como que si vas al mercado vayas viendo qué frutas o qué verduras raras ves y que te atrevas a probarlas para que puedas ir recibiendo los beneficios de todo lo que tenga colores y una forma fácil es guiarnos por la temporada e ir consumiendo lo que está de temporada e ir consumiendo lo que está de temporada en este asunto de los productos orgánicos yo he visto que muchas veces esos productos orgánicos te los puedes encontrar en los mercados sobre ruedas con la marchanta que está sentada en la esquina que lleva pocas verduras o pocas hierbitas que ella misma acaba de cultivar y que bajan o sea como que bajan de la montaña con sus productos así es y además que eso hace el costo más accesible algo también que a mí me gusta mucho de eso es apoyar directo al productor claro 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 hay también en Xochimilco productores donde puedes ir a comprar y hay una variedad impresionante que uno ni se imagina como tú dices es una ayuda para los productores y por otro lado también para la economía porque te sale mucho más barato y además sabes que es algo que es de la estación eso es bien importante porque no sé a lo mejor hay fresas orgánicas que vienen desde Europa pero llevan empacadas dos meses entonces lo ideal es que compremos comamos lo fresco comamos lo de temporada y comamos lo local y sabes que también pensar que la dieta no es nada más el comer un alimento o sea es una mezcla y en esa mezcla creo que también tiene que ver mucho el cómo comes el componente emocional el poderlo hacer de manera tranquila no sé la dieta mediterránea la dieta mediterránea no es nada más los productos que te propone sino también el estilo de vida que llevan allá creo que ahí también tenemos como que hacer un alto y ver realmente si nos estamos nutriendo con cosas muy frescas y buenas pero estamos comiendo muy estresados tampoco nos va a resultar de la misma manera o sea como que hay que ver mecanismos para que esa dieta sea nutritiva como en todos los niveles fíjate que a mí me parece un cambio de perspectiva que parece sutil pero que creo que es muy poderoso psicológicamente hay muchas personas que comen por miedo a entonces a mí por eso no me encanta tanto este término de la dieta anti cáncer porque siento que el centro está en el cáncer ¿no? y entonces hay mucha gente que come por miedo a la enfermedad y eso ya te pone en estrés claro y eso tiene un efecto biológico y psicológico y es muy diferente la perspectiva de comer por salud ¿no? comer por amor comer con amor entonces eso activa la respuesta de relajación en el cuerpo quita obsesiones quita temores y hace que me acerque a los alimentos desde otra perspectiva entonces a mí me gustaría invitar a los que nos están escuchando en vez de comer por el miedo a enfermar mejor comer por amor a mi cuerpo por darle lo que mi cuerpo necesita para que funcione como una manera de gratitud a mi cuerpo por todo lo que hace al inicio que mencionabas esto que a mí se me puso la piel chinita cuando lo dijiste cuando explicaste lo de las células tan bonito y dije ay wow o sea todo lo que nuestras células hacen por nosotros vamos a hacer a hacer equipo con ellas a través de la alimentación claro es que sabes que Ana que al final de cuentas esto este ejemplo de las células lo puedes ir expandiendo o sea esa pequeña célula forma un órgano ese órgano forma un cuerpo humano ese cuerpo humano forma una comunidad esa comunidad forma un pueblo ese pueblo un país ¿me entiendes? o sea como que va creciendo de esa manera y es bien importante como volver al origen de lo que si nos funciona sé que es muy complicado porque tienes las tentaciones por todas partes la información por todas partes y como tú dices comer con miedo tampoco resulta porque entonces aunque tengas una dieta muy sana no te va a funcionar de la misma manera y además el cuerpo es bien agradecido yo te digo yo llevo una dieta basada en vegetales sí como algo de proteínas pero procuro que sean proteínas de buena calidad y de verdad no sabes las diferencias que yo he ido viendo pero también a nivel emocional o sea estoy mucho más tranquila estos como ataques por comer algo dulce van disminuyendo poco a poco un resfriado no te dura tanto tiempo una migraña no te dura tanto tiempo o ni siquiera te da ¿por qué? porque no sabemos realmente lo que está pasando adentro de nuestro cuerpo y un punto que creo que no he mencionado es que realmente siempre a lo largo de nuestra vida tenemos células cancerosas en nuestro cuerpo pero hay un sistema inmune que las está atacando y que está acabando con ellas hasta que de pronto se salen de control entonces no es tanto como ¿por qué me dio? o ¿por qué le dio? porque no es algo que venga de afuera ¿qué fue lo que yo hice? para que esto se despertara porque hay hay fases donde se va desarrollando el cáncer entonces la primera es nada más como donde sucede la mutación donde sucede el cambio el primer cambio pero esa célula que ya tiene como un cambio se puede quedar dormida 20 años y no hay alguien que la despierte si no hay algo en este caso que la despierte en la segunda fase digamos que se despierta y empieza a crear un tejido que ya no es bueno y ya esta fue la segunda fase y en la tercera es donde ya se da la progresión y es donde te lo diagnostican pero de esa misma manera nosotros podemos ir revirtiendo si no se vuelve como una bomba de tiempo donde realmente no sabemos qué está pasando interiormente lo ideal es mantenerse sano tener una alimentación balanceada para que o sea toda nuestra vida funcione de otra manera qué importante esto que nos acabas de explicar de las fases porque de ahí la fuerza y la importancia de la prevención o sea porque quizá este cáncer que ahora me diagnostican en el médico pues no es de ahorita no es de que empezó hace una semana ¿no? lo más probable es que venga de hace mucho tiempo atrás y todas las cosas que podemos hacer en ese tiempo como para que para modular la respuesta de nuestro cuerpo y bueno y la expresión genética etcétera son muchísimas y verlo esto no con nuevamente esto no con sentimiento de culpa de lo que no hice o por qué comí sino hay que transformar esa culpa en responsabilidad en decir bueno entonces quiere decir que hay muchas cosas en mis manos ¿qué puedo hacer? ya lo que no hice o lo que hice pues ya pasó pero hoy a partir de este momento que sí puedo hacer fíjate que eso es importantísimo eso que estás mencionando cuando yo te hablaba de los factores de riesgo esta parte de la culpa no nos ayuda porque al final de cuentas no lo hicimos con la intención de que nos fuera mal o de enfermarnos claro pero lo cierto es eso que cuando de pronto a alguien le diagnostican y dicen pero es que estaba tan sano pues no, no estaba tan sano porque si no esto no hubiera sucedido pero toda esta prevención y este poder empezar a partir de ahora puede ayudar a tus células a que estén saludables nuevamente y te repito no nada más para esta enfermedad yo creo que para cualquiera claro y sin estar con el asunto y sin estar con el asunto de la culpa o de porque no sé tengo un rencor contra no sé quién ya me dio o sea como decir bueno de aquí en adelante que es lo que sí puedo hacer exacto Carmen y creo que nos quedamos un poquito pendientes porque nos vemos por otro lado muy interesante también y que nos estabas compartiendo los alimentos que actúan de manera preventiva entonces me gustaría cerrar eso para no quedarnos o sea ya nos habías dicho bueno colores que eso es muy importante té verde café té verde café brócoli ajá brócoli la curcumina del curry comer suficiente fibra alimentos con fibra porque eso va a hacer que los que otros alimentos no permanezcan tanto tiempo dentro de nuestro sistema digestivo la disminución de las grasas saturadas que son grasas de animales y en general eso básicamente frutas verduras y el té verde es de las cosas que más se ha comprobado que tienen que tienen sustancias como anticancerígenas los brócolis y sus familiares el ajo y la cebolla y todo lo que tenga color la uva y algo que yo también les comento mucho es que a veces para que puedan realmente los científicos decir esto funciona porque tiene una sustancia anticancerígena tienen que pasar muchos años muchos años para que puedan verdaderamente ya decir que eso funciona tal cual pero yo no creo que nos dañe mientras tanto irnoslo comiendo claro o sea una mala alimentación te puede provocar una enfermedad pero una buena alimentación nunca va a estar de sobra excelente y recordarles a todos que nos están escuchando que aquí estamos compartiendo pautas generales pero por favor acudan con un especialista para personalizar porque cada caso obviamente es distinto y ahora Carmen estamos estamos hablando ahorita de la fase como preventiva ¿qué pasa cuando una persona ya tiene un diagnóstico de cáncer y ya está bajo tratamiento? aquí también la nutrición es clave ¿qué nos puedes compartir sobre ya la terapia nutricional durante el tratamiento? esto va a depender del tipo de cáncer que tenga y de cuál es el estado del paciente aquí sí hay una variable importante obviamente lo primero es que hay que cuidar que el paciente no baje mucho de peso entonces los mismos alimentos de los que ya hemos estado hablando una dieta basada en vegetales con buenas proteínas es lo mismo que se le puede seguir dando sin embargo lo que va a cambiar es más bien la manera como se le va a dar dependiendo de cómo se siente el paciente algo muy importante la higiene de los alimentos todo lo que se prepare tiene que ser de una manera como muy higiénica porque el paciente puede tener el sistema inmune bajo hay que en este caso como estar en contacto con el médico continuamente es como prevenir o corregir las deficiencias nutricionales que pudiera tener que vengan como en los análisis y minimizar te repito la pérdida de peso ahora qué es lo que se puede hacer ahí pues que si el paciente tiene lastimado la boca por el tipo de tratamiento comer poco pero más veces al día alimentos por ejemplo que sean frescos o si un paciente está bajando de peso en vez de que coma más ensalada que coma alimentos que tengan más densidad nutricional para subirlo de peso o sea por ejemplo una pasta en vez de una ensalada si puede comer un pan si le puede poner mermelada todas estas cosas y si tiene también como muy poco apetito es esperar los momentos donde se sienta mejor para ofrecerle algo que verdaderamente le guste mucho y que y con pequeños bocados la cuestión es que no vaya que no deje de comer por un tiempo prolongado básicamente sería te repito casi lo mismo ahora hay como ciertos alimentos que pueden ayudar también en este periodo como por ejemplo el ajo la equinacea que ayuda al sistema inmune el ginkgo biloba el jengibre por ejemplo también tiene como muchas propiedades y siempre preguntándole al médico porque algunas de estas tienen propiedades anticoagulantes pero básicamente te digo en esta etapa creo que es complicado hablar así de un alimento en especial porque es dependiendo del estado del paciente hay que personalizarlo siempre hay que personalizarlo siempre por ejemplo un paciente que está teniendo náuseas o que tiene vómito pues hay que tomar líquido poco a poco pero a temperatura ambiente hay una larga lista que se puede ir como adecuando a las necesidades del paciente sin hacer a un lado que tiene que ser una dieta muy sana muy saludable y con productos que le permitan tener sabes como una inyección de vitaminas y minerales si el paciente no lo perdón si el paciente no lo puede tomar de manera no sé le podemos hacer un jugo por ejemplo sí claro y no va a ser lo mismo un paciente que tenga cáncer de mama a que tenga algún cáncer que esté dañando en específico el sistema digestivo y ahí sí cause problemas de absorción o de deglución y ahí sería distinto con lo que quiero que se queden es nada más entender que es muy importante que hay mucho que se puede hacer desde la nutrición durante el tratamiento y que hay que buscar al especialista siempre digo aquí en el podcast que recuerden que en el caso de nutrición y en el caso de psicología es igual que con los médicos los nutriólogos y psicólogos tenemos especialidades no somos todólogos esto es muy importante encontrar al nutriólogo especialista en cáncer claro claro yo creo que esto es bien importante porque ahí te digo si tienes que ir de la mano dependiendo el tipo de cáncer que tenga el paciente y dependiendo cómo se sienta cómo le están cayendo los tratamientos una vez que termina con el tratamiento es volver nuevamente o sea es que en ningún momento dejas la alimentación saludable claro o sea esto es algo que ya se va volviendo como parte de tu vida y obviamente una vez que has pasado por el tratamiento pues mantenerte sano y mantenerte fuerte después a través de la alimentación se vuelve fundamental qué importante entender que quizá haya ciertas indicaciones que si sean terapéuticas es decir solo por un periodo de tiempo pero que el llevar un estilo de vida saludable debe de ser un compromiso de por vida que debemos de tener todos con un diagnóstico sin el diagnóstico ¿no? por supuesto por supuesto yo creo que eso eso ya debe ser como un plan de vida querida Carmen por favor compártenos tus datos de contacto para que los escuchas puedan comunicarse contigo bueno mira en Instagram estoy como carmenamezcua arroba carmenamezcua mi teléfono es el cincuenta y cinco veintiuno veintiocho quince sesenta me pueden mandar whatsapp ok y estoy en Twitter aunque no mucho por ahí lo tengo medio abandonado pero es carmen arroba carmen guión bajo amezcua y en la amezcua es con s fabuloso encontrarán los datos de contacto de Carmen aquí en las notas del episodio para que si les interesa saber más de este tema si quieren una consulta personalizada se pongan en contacto con ella y quiero cerrar nuestra entrevista con las preguntas clásicas de cierre de este programa la primera es ¿de qué tiene hambre tu vida en este momento? ¿de qué tiene hambre mi vida? ¿sabes que Ana? de divertirme he pasado últimamente tan metida entre libros y cosas que no he tenido como tiempo para dedicarme a mí excelente y ¿cuáles dirías que son tus formas favoritas de nutrirte? bueno además de la comida la parte espiritual o sea soy una fiel creyente y creo que eso eso me ayuda muchísimo o sea como nutrir esa parte espiritual es algo que me da mucha tranquilidad mucha paz y que me conecta entonces eso y bueno te digo la diversión para mí también es como una parte de la nutrición que siento que debe de estar presente en la vida porque aparte de pronto se vuelve todo como muy serio y nos tomamos todo muy en serio y dejamos de disfrutar esos pequeños momentos sí muy cierto eso pues Carmen muchísimas gracias por ser parte del podcast he disfrutado mucho nuestra conversación muchas gracias a ti Ana muchas gracias por haberme invitado espero que bueno que les haya servido si tienen cualquier duda por favor no duden en avisarme mandarme un mensajito escribirme y yo con todo gusto les contesto y otra vez Ana muchas muchas gracias disfruté muchísimo haber platicado contigo un abrazo y hasta el próximo episodio esto fue de que tiene hambre tu vida con Ana Arismendi para más información visita www.dequetienehambretuvida.com www.dequetienehambretuvida.com www.dequetienehambretuvida.com